¿Cómo sale el vocabulario para que nos vayamos armando de valor nosotras? Y luego poderlo compartir con los niños y niñas. ¿Cuántos han tomado un taller de este tema, de prevención de abuso? ¿Verdad? Nadie, y me encanta, porque así vamos aprendiendo. Entonces, tengo un cuaderno para cada uno de ustedes y de los adultos, porque ustedes van a ser los que van a enseñarles a los niños. Porque, por favor, así vamos aprendiendo y así vamos usando el vocabulario. A esa finalidad voy, de que uno vaya hablando con los hijos y... ¿Me dicen si faltan? Porque creo que traje bastante. Aquí tengo más a los adultos. ¿Cada adulto es uno o joven adulto? ¿Te quieres uno? ¿Seguro? Sí, porque ¿sabes qué? Hasta con nuestros amigos y amigas, es importante compartirlo. Ármense de valor para poder hablar. ¿Alguno? ¿Alguien más? ¿Falta de firmar? No. Vale. Vale, gracias. Aquí está. Bueno, gracias. ¿Una pluma. Sí, ¿todos tienen pluma? Sí. Sí. ¿Por qué falta? ¿Alguna pluma? En su cuaderno van a encontrar el material del cual voy a hablar. ¿Una pluma? Claro que sí. ¿Un joder y una pluma? Gracias. ¿Un joder y una pluma? ¿Usted tiene pluma? Sí. Está bien. Entonces, vamos a hablar ya. Si lo pueden pasar acá, a la compañera que se va a sentar atrás, pero no la voy a dejar. Enséñase para acá. Si me hacen, vamos a aportar su nombre. Bueno. Aquí le va a decir, le va el panfleto que dice sobre el programa cuando estaba completo. Este, ya vamos vendiendo el dinero, entonces se va a ir terminando. Pero lo importante de esto es que si ustedes ven en el fondo del frente del panfleto, van a ver mi nombre, marca, flores y el teléfono. Si en algo les puedo ayudar o tienen una pregunta después de la presentación, con confianza me pueden llamar y yo, en línea directa, y puedo yo contestarles lo más pronto posible. Van a encontrar unas tarjetas anaranjadas. Si se dan cuenta, me encanta el color, porque así no nos enfadamos de lo más de blanco. Pero estas tarjetitas son números de apoyo. Si en algún momento dado, en algo, se dan cuenta en comunidad o saben de alguien que necesite un apoyo, estos son números claves que usamos. Y les quiero llamar la atención, precisamente, al Centro de Justicia Familiar. Este Centro de Justicia Familiar ayuda a personas involucradas en violencia entre familias, problemas en casa, de golpes, emocionales, económicos, que no la dejan salir o no lo dejan salir y controlan el dinero, las emociones. Aquí pueden llamar y dan consejería y apoyo legal gratis. Esa es la clave. Centro de consejería, pues es consejería para apoyo a las familias y a jóvenes, a niños. La tarjeta grande es una línea de apoyo. Yo sé que no acostumbramos mucho a llamar líneas de apoyo, pero a veces en la necesidad de que alguien me escuche, si no es que quiero hablar, tengo a alguien con quien hablar. Esas líneas ayudan a las familias, pueden expresar lo que está pasando de una manera confidencial y anónima. También es una línea para familias adultos. Y la segunda es para jóvenes. A veces la juventud, uno se encuentra en situaciones que no saben cómo expresar o compartir con un adulto. Y en esa línea anónima puede llamar a alguien, una terapeuta, les escucha y los va apoyando. No les dicen qué hacer, eso no es el propósito. Sino que a veces están en una situación emocional y necesitan que alguien los escuche. Y es un apoyo. Eso, en el cuaderno van a ver la definición de qué es, qué es, cariño y respeto, porque así se rompe el silencio. Esa es la tercera palabra en esta definición. Que están abusando de una relación de confianza y de amistad o de familia para abusar, imponer su voluntad y permanecer, pedir y exigir que permanezca el secreto. ¿Qué causa el secreto? Culpa. Culpa. Miedo. Por eso se llama vergüenza. ¿Y dejan de suceder las cosas porque aún no guarda un secreto? No, no, jamás. Entonces, hoy, por eso este programa se llama Basta de Secretos, porque yo, no sé ustedes, pero muy poca gente se sienta a hablar sobre cosas que suceden en familias. En talleres que he dado en comunidades, me han compartido que hay comunidades que saben de un adulto que ha tocado inapropiadamente a la mayoría de los niños de ese pueblo. Y continúa el silencio dándole permiso a ese adulto porque creen. Porque guardan el secreto. Y si llega a decir un niño algo, ¿qué suele suceder? No le creen. No le creen. Nosotros, adultos, no les creemos a los niños. O no los escuchan, o no piensan, no, pues es tú, abuelo, ¿cómo puede ser posible, no? Pero tengan mucho cuidado. Vamos a aprender cómo usar tres pasos para romper el silencio y enseñarle a nuestros hijos sí, hijas, como la diferencia de un secreto que se guarda y un secreto que no se guarda. Y estos son los tres pasos. Y los voy a invitar a que tomen un cartelón. Si alguien me dice cuánto tiempo tiene. Alguien me tiene, Jessy, porque yo suelo hablar mucho. A ver, Padre Collin, usted me dice cuando ya menos, más o menos vamos a terminar, ¿sí? O ustedes, alguien, por favor. Sean tan generosas porque yo no tengo, tengo mucho de qué compartir. Los tres pasos que usamos en Proyecto Basta son estos tres. Es observar. Yes. Sí, observar quién está alrededor de nuestros hijos y hijas. Muchas veces estamos tan ocupados, por ejemplo, hoy que es un día del fútbol. Estamos apuradísimas para hacer, de comer, de crear el ambiente de festejo, ¿no? Para arrollar lo que está pasando. O un bautizo o unos cumpleaños. Y no nos fijamos quién está alrededor de los niños. Y de pilón, si hay alcohol o drogas en las personas. Digo porque muchas veces el alcohol es muy común. Pero lo que suele suceder es que si alguien toma y posiblemente se le borra la memoria cuando deja de tomar, el día siguiente, esa persona no se va a acordar que llegó a tocar al sobrino o a la sobrina. Y ese es mi punto, muy, un punto clave. Porque muchas de nuestras familias nos gusta la cervecita, nos gusta la tiquilita, el vino. Está bien. Y yo que, salgo, que esté mal. Yo nomás digo que a veces, por decir yo, si yo tomo... ¿Sabe la diferencia entre un alcohólico y alguien que puede tomar? Les voy a dar un secreto. ¿Cuál es? El alcohólico tiene como una necesidad de hacerlo diario, aunque sea una sola. Y el que puede tomar, no lo hace. Otra manera de verlo es que una persona que es alcohólica, tampoco. El alcohol lo toma la persona. Entonces, si yo tomo y soy alcohólica, me tomo un tequilita y qué rico. Pero luego yo ya no soy la misma mamá, porque el alcohol me toma a mí. ¿Me explico? Entonces, si yo llego a hacer, por ejemplo, un choque, voy en la carretera, le pego y acaba de suceder algo similar. Alguien le golpeó un peatón, la persona no paró. Se quedó de frente, pensó que era, yo no sé, un perro, un gato, no sé qué se pensaría. Pero se fue de frente y al día siguiente no se acordaba la persona qué sucedió, pero vio que su carro tenía un golpe. Ese es el problema, de que buen y sano es fino, atento, lindo, cariñoso, respetuoso. Pero nomás toman, se les bota la canica y ya no son iguales. Y a lo mejor ni se acuerdan de lo que hicieron. Así es que cuando la niña Marta va a decirle a su mamá que el primo X me tocó, me dijo, me enseñó. No, pero ¿cómo crees? Digo, es muy lindo, se crearon juntos, ¿cómo es posible, no? Entonces ahí vuelve uno a desmentir. Y como niños hay que establecer algo de respeto y credibilidad para los niños, escuchándolo. Ay, salud. Seguimos con el siguiente paso. Vamos a escuchar, hacer tiempo para escuchar a los niños y niñas. Muchas veces ahorita, todos tenemos mucho que hacer, todo el tiempo. Que el carro, que la casa, que la comida, que la escuela, que ir y venir, etc. Pero tenemos que prestar atención que cuando un niño o niña nos quiere compartir algo, uno tiene que detenerse. ¿Cómo sabemos si alguien nos está escuchando? ¿En qué nos fijamos? En la mirada, me siento para escucharte, a ver, decir mucho. No, dime que ahora te quiero. El tono de voz tiene mucho que ver, no, dígame que no. A ver, dígame que si no es cierto. Ahora, espérate, está buenísima la novela. Espérate un ratito. No, espérate, puede ser eterno, ¿no? Porque luego sigue otro y la otra. Entonces, tiene uno que hacer el tiempo para escucharlo. Y ahorita hay algo que está pasando que tiene mucha tensión. ¿Qué creen? ¿Qué está pasando en nuestro ambiente de los niños que está creando mucha polémica? ¿En internet? En internet. Hay abuso, hay abuso sexual sin tocar al niño o niña y hay abuso sexual tocando. Bueno, entonces, exactamente, como adultos tenemos que saber manejar, ¿qué? ¿Qué equipo? ¿Qué hay en el teléfono? El teléfono, la computadora, tienen que saber bloquear, tienen que saber las claves de los niños para ver a dónde se van. Por su bien, porque el abuso sexual viene también por internet. Recuerden, recuerden que los niños son las mejores grabadoras que existen en todo el planeta. Entonces, si usted dice o hace o pone el ejemplo, el día de mañana se va a ver en ese espejito de 3, 4 años, o 6, o 8, o 16. Entonces, uno tiene que saber que uno pone el ejemplo, pero uno tiene que escuchar lo que va a compartir. Tengo una amiga que ella usaba la palabra, una frase clave con sus 3 niñas, que cuando las niñas le comentaran, mamá, tengo algo que compartir, con ella y su esposo tenían el acuerdo, que dejaban lo que estaban haciendo, aunque sea la cena, apagaba la estufa, desconectaba la plancha, pero se sentaban a platicar, a ver hija, dime, te escucho, se sientan, porque lo importante es estar al niño, a ver, la escucho. Entonces, yo sé que nos cuesta tiempo, pero a la vez estamos abriendo una comunicación sincera y abierta. Si ahorita le pueden compartir que el niño de enseguida se robó los tomates del señor López, o que le quitó el juguete al primo Javier, al rato le van a poder compartir. O voy, que en la escuela alguien me está acosando, no me deja en paz, me dice cosas feas, porque usted se está prestando, está observando algún cambio en su niño o niña, está escuchando para darle el tiempo y el espacio de saber qué es lo que está pasando, por qué sacaste esa calificación, quiero entenderlo. Recuerden que la voz, el tono, cómo los ve, tiene mucho que ver. Y a ver, me llegas con esa calificación, que no te doy todo en la vida y me sales con esa calificación. Entonces, yo sé que ustedes no serían capaces, pero sabemos de gente, sabemos de gente que pueden ser capaces, ¿no? Y luego hay que hablar, hay que hablar. Y yo hoy les traigo el material de cómo hablar del abuso sexual para enseñarle a sus hijos, usando estos tres pasos con esa finalidad y con lo que les voy a compartir ahorita. ¿Cuánto? ¿Tienen su cuaderno? ¿Tienen el cuaderno? Y ahora les voy a dar las hojas de enseñanza. Uno, dos, tres. Ahora, para guardar, para saber cómo hablar de este tema tan delicado, si pero tienen otros, les doy dos partes, ¿no? No, no sé ni adelante, tengo un plan, lo quiero hacerlo más rápido, pero sí. Vamos a, son tres cosas que tenemos que aprender que hacer. Enseñarle a los hijos las partes privadas del cuerpo que nadie debe de tocar. Vamos a aprender qué secretos, cómo enseñarle a los hijos qué secretos se dicen y qué secretos no se dicen. Y vamos a poder explicar un buen toque, mal toque. Porque esas tres cosas llevan a su finalidad que esto siga sucediendo. En primer lugar, ustedes van a hablar en voz alta. En segundo lugar, les van a enseñar a sus hijos. O nietos, sobrinos, amigos, hijitos de los amigos. ¿Por qué? Porque ahora ustedes van a poder expresarlo, ¿no? Ahora, las partes privadas del cuerpo, ¿cuáles son? ¿Cómo le vas a decir a un niño de tres años? ¿Cuáles o seis años? Si es un niño especial, ¿cómo le vas a explicar qué partes del cuerpo nadie te debe de tocar? Apuntándole aquí. Apuntándole aquí. Apuntándole aquí. Apuntándole. ¿Qué partes del cuerpo nadie debe de tocar? En sus padres. De mi padre. Tengo una niña de cinco años. Sí. Y ella sabe exactamente que cuando va a la mano solitaria, de que nadie la debe tocar. Háblale a mami o a tomar. Pero nadie lo puede tocar ahí. Y ella sabe. Una vez su papi le va a uniria. No, no, está. Está. Salte del baño que venía a mi mamá. Mi mamá. Qué bien. Ya sabe usar su voz. Dos cosas muy importantes. Una de ellas es todo el cuerpo humano, como dice en la Biblia, es el templo, ¿no? Es un templo de Dios. Entonces tenemos que honrar y respetar y cuidar. Y viéndolo de esa manera, así como yo llamo esta mi mano y mi codo y mi cabeza y mi cuello, mis hombros, mis pies, son mis senos, mi vagina, mi pene. Es respeto. Es respeto. Porque vamos a llegar a sanamente cuidar a nuestros hijos sabiendo que tienen su lugar y su parte. Así como Dios sabe cuántos cabellos en la cabeza tenemos, Dios nos da el cuerpo para que sea respetado y cuidado. Entonces, nosotros los adultos tenemos que enseñar a los niños, pero siempre con un vocabulario, con respeto y la verdad. No es tu tilingüilindis y tu florecita. Es tu vagina, tu tene, tus senos, tus sentaderas. ¿Por qué? Porque así se demuestra el respeto. Cuando su joven de 13 años tenga que ir con el doctor porque se lastimó en un deporte, va con el doctor y le va a decir, ¿en dónde, qué tiene el joven? No, pues me duele abajo. ¿Abajo de qué? ¿Qué es abajo? Las plantas de los pies, abajo de la axila, abajo de qué. No, hay que tener el respeto de decir lo que es. Es mi pene, mi vagina, mis celos, mi cabeza, mis codos, mis dedos. Por respeto, para que puedan ellos defenderse. Y en un momento dado, si algo le llega a pasar, a alguien los toca, a alguien les dice, o a alguien pone su voluntad, van a poder decir, me tocó mi vagina, me tocó mis senos, me tocó mis sentaderas. Y no, pues usted sabe a ma, usted sabe a pa. No, hay que darle ese respeto. Todo tiene su nombre correcto. Entonces, ¿cómo le voy a decir a mi niño o niña? Nadie le atina. ¿Cenos? Sí, los senos. Las partes del cuerpo tienen su nombre apropiado. Y hay que practicarlo. Pero, ¿cómo le digo a una niña de tres años, qué partes nadie te debe tocar más que mamá o papá? Y esto es criterio en casa, ¿no? Porque a veces papás también toman una parte muy activa de ayudar en el higiene y el desarrollo de los hijos y hijas. Entonces, depende de la familia. Todos pueden. Mamá, papá, los doctores o doctoras. Señalándole y diciendo el nombre. Señalando, diciendo el nombre correcto. A mis hijas les enseñaron, no, no sé, pero les dije más que en sus partes privadas. Entonces, ellas ya saben que las partes privadas son los pechos para la comunidad de Peña. Entonces, ella les va a decir para el parque, ese es el lugar donde ellos deben trabajar. Perfecto. Y vuelvo a repetir. Si hay un niño o niña, no lo entiende o no le han enseñado, puede decir uno lo que te tapa el traje de baño. Mientras usted se va armando de valor de decir Peña, Martina, Seanos, etcétera, uno puede decir la área donde te tapa el traje de baño. Para el niño es el calzoncillo, el short. Y la niña, un traje de completo o el bikini, el calzoncito. Nadie te debe de tocar. Si alguien te toca, quiero que me digas, yo te voy a escuchar. O dirle a una maestra, depende de donde esté, ¿no? Pero así se describe qué partes del cuerpo nadie debe de tocar. La segunda página. Ya me van a ayudar a la niña. ¿Me ayuda, señor? Quiero que lean uno de los pensamientos y luego me digan si se guarda el secreto, se dice. El primero. Mi tío quería verme sin ropa cuando me estaba bañando. ¿Debo contarlo? Sí. ¿Por qué? Porque es el principio de abuso. Así es. No tiene nada que ver un adulto de ir a ver cuando te estás bañando. Porque es su privacidad. Exactamente. Es su privacidad. Tu cuerpo es tuyo, tú lo estás cuidando, tú te vas a bañar. Muy bien. Y vuelvo a repetir, esto es para enseñarle a un niño, un niño, la diferencia de un secreto que se dice y un secreto que no se dice. Señora, el número dos. Mañana va a ser el cumpleaños de mi hermanita. Y le estamos preparando una pieza sorpresa. ¿Debo contarlo? Sí. No. Sí, ¿por qué sí? Sí, pues sí. No es algo... Es una fiesta sorpresa. ¿Verdad? Bueno, ¿qué es? No va a tenerlo con el pedido. A ver. Mañana es un secreto de mi hermanita y le estamos preparando una fiesta sorpresa. ¿Debo contarlo? No. No. Porque es sorpresa para la semana. Se va a lastimar que en alguna manera se va a sentir más hermano. La vida es porque ya no fue esa otra. No, ¿verdad? Bueno. No. Usted le va a decir, pero pues no le vamos a platicar hasta que va a partir. No, le voy a decir a mi hermanita. A la hermanita no. A mi hermanito. Que no se lo platicáramos a nadie. ¿Debo contarlo? Sí. 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 ¿Verdad? A que no se lo tenga. Tiene uno que saber la diferencia. A ver, la número cuatro. Señorita. El hermano de mi amigo nos llevó de Padre Vigia al regreso. Nos dijo que fuéramos con él a su cuarto. Y trató de tocar mis partes privadas. ¿Debo contarlo? Sí. Así es. ¿Y a quién puede decirle que algo le pasó así? Mamá. 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 Exactamente. Tu hermana mayor. O sea, ¿quién está en tu familia? Ten confianza que te pueda apoyar, ¿no? Puede ser tu tía, tu tío, tu abuela. Pero el chiste es ese adulto que te va a apoyar, te va a escuchar y va a hablar contigo. No te va a decir, ay, no puede ser, es tu primo. No sería capaz. Pero tú lo viviste. A ver, jovencita, usted. La número cinco. ¿No? 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 Este, la última, ¿cómo se va a sentir la persona? No. ¿Pero cómo se va a sentir? Declada. Frustrada. Alagada, se va a sentir contenta. En la número cuatro, ¿cómo se va a sentir el hermano? No. Espera. Mi amigo me quiere ver. ¿Cómo se cree? Asustada, vergüenza, con miedo. ¿Verdad? Es la diferencia. El siguiente paso sería, tienen mi permiso, de hoy en adelante, tienen mi permiso de usar las palabras no. ¿Por qué no? ¿Por qué creen que les estoy dando permiso de usar el no? Exactamente. Para establecer límites. Si uno nunca sabe poner límites, vamos a caer en todo. Pueden estar en el camión, se sienta un individuo enseguida de usted y le empieza a sacar las cosas de la bolsa, la cartera. ¿Y qué van a decir ustedes? Pues no, adelante. ¿Adelante o no? No. ¿Y va a ser un no, por favor, déjame en paz? No. No, ¿verdad? A ver, quiero que me diga un no bueno. A ver, joven de anaranjado. ¿Qué tono de no me vas a decir si yo quiero, este, quítate la cartera? No. ¿Me van a creer? No. No. No, a ver, ¿quién puede decir un no con ganas? No. Ya, así quiero, que salga la sinceridad de la fuerza de su... ¡Somoro! No. Así como cuando el niño va a meter la mano en la estufa, en la lumbre. ¿Cómo le van a decir? No, le van a decir, no, por favor. No, no, no. No, no, vamos a decir, no. Y así quiero que le enseñen a los niños, si alguien llega a tocarlos inapropiadamente, o los está correteando, o están en la tienda, en los juguetes, mientras usted va a agarrar el pan, y alguien se acerca con ellos y les quiere hacer algo, les invita a una conversación y les empieza a acercarse. Les vamos a decir, no, y van a correr a pedir ayuda. ¿En una tienda con quién pueden ir? ¿En dónde? ¿En una tienda? Por alguien de seguridad. Los empleados, la seguridad. ¿Por qué es lo que entiendas como Walmart o Target? Se acercan con los niños, personas no con buenos pensamientos y sentimientos, y tratan de aprovecharse de ellos, ¿no? Entonces, usar el no, ustedes también. De hecho, sufrí un caso en Walmart de ustedes, ¿no? Sí. Pero el problema fue aquí, que la niña, el hombre la... Ah, le tapó la boca. En ese caso no puede tapar, pero la niña fue tan inteligente que lo murió, y fue que se estapó y corrió hacia... Pero también hay que enseñar, a veces también decirles que no, pero también tienen permiso de... Si empezamos desde chiquitos a saber darles esa confianza a los niños y niñas, allí pueden llegar a hacer algo así. Pero si nunca nadie nos ha dado el permiso de pisarles en el pie o gritar fuego, muchas veces si uno grita no, la gente como que no responde, los vecinos. Pero grita fuego, verás. Si alguien te está acosando, grita fuego e inmediatamente, si piste de cabeza a alguien en el apartamento. Pero no, y nadie me hace caso. Entonces, hay... Pero empieza desde chiquito, por eso este taller es de prevención. Desde chiquitos poderles decir que tienen su permiso, y la autoridad es decirle no a un adulto. ¿Cómo podemos hablar de los niños? Por eso, pero eso es preparación. Hay que... Ellos pueden decidir quién los toca, con quién se van a acercar. Les voy a dar un ejemplo de la realidad real. Un joven papá tenía una niña de tres años. Y empieza desde chiquito ese poder decir, poner un niño. Papá, como todos, les gusta hacer cosquitas a los niños para hacerlos reír, ¿no? Y qué bonito, la risa del niño. Niña, en este caso. Pero la niña de tres años, cuando ya se enfadó de las cosquitas, le dice a su papá, ¡Ya, papá! ¡Detente! Y en ese momento, cuando la niña nos dice, papá, deja de hacerle cosquitas, y dice, esta es la niña, vamos a hacer otra cosa. Niña. ¿Cuántos no sabemos de papás que siguen haciendo cosquitas hasta que se ahoga el niño o niña? Papá. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta. No es que la niña o niño estén contentos. Papá. Pero uno quiere seguir. Entonces, uno tiene que respetar el no de los niños. Y empieza desde chiquitos. Si yo a mí me dicen que no vale, y tengo tres años de edad, y el adulto se defiende, imagínense que me tenga 30, 20 años, cuando alguien quiere imponerse con ella, o pueda decir, no, ¿sabes qué? Yo no. Conmigo no. Y eso es muy importante. Ahora, el siguiente paso. es enseñarles la diferencia de un buen toque y un mal toque, que es en la siguiente hoja, de seis cuadritos. Diferentes colores, porque mis ayudantes son varios. Entonces, ¿quién sigue? ¿Quién le gustaría decirme en cada cuadrito si es un buen toque o un mal toque y por qué? Muchas personas nos demuestran su cariño con besos y abrazos. Son buenos contactos. Eso nos hace sentir muy bien. Pero algunas personas nos tocan, nos hacen sentir tristes y asustados. Cuando alguien quiere tocar sus partes privadas, o quiere que tú le toques sus partes privadas, no te dejes. Sé, ese es un mal contacto. Muchas gracias. El primer cuadrito, ¿qué ven? Bueno, bueno contacto. Bueno contacto. Bueno contacto. Señor, el segundo. Val. El señor. A ver, el señor. ¿Y por qué? Es un mal contacto. ¿Por qué? Le está levantando la palpita. Así es. Muy bien. ¿La que sigue? Es bueno. ¿Es bueno? ¿Por qué? Le está agarrando. Vamos, voy a apelos. Los dos están contentos, ¿no? Se están sonriendo. A ver, ¿la que sigue, jovencita? Mal. ¿Por qué? Mal. No, espérenme. No, espérenme. No, mamá. ¿Es el niño? Este, ¿es buen contacto o mal contacto? No, mamá. ¿Por qué es mal? Le está bajando. Le está bajando, le abrió el cierre del pantaloncito y ya se está adelantando, ¿no? No, en quizás tocarle sus partes privadas. ¿La que sigue, jovencito? Ya. ¿Este es buen contacto o mal contacto? Vamos, vamos. ¿Por qué? Vamos, vamos. Muy bien. Es un buen contacto, ¿no? Señora, ¿y este la uja? Pues, aunque no es sexual, pero es mal contacto porque le está haciendo daño. Exactamente, es lo que se le llama ahorita bullying. Hay mucho de eso ahorita. Entonces, con estas actividades les doy el permiso de hablar en voz alta del tema para prevenir el abuso. Les quiero llamar, yo sé que muchos se quieren ir. No, no, yo por mi hija. Este, quiero que leamos los mensajes como último paso, ¿no? Siempre en el taller doy una reflexión y aquí estaba, incluida. Pero, respetando su tiempo, quiero que leamos los mensajes, porque esto empieza con uno. Si yo lo creo, si yo lo pongo en práctica, es más probable que lo pueda enseñar, le pueda enseñar yo a mis seres queridos cómo protegerse del abuso sexual intrafamiliar. O sea, nadie merece ser impactada por un toque inapropiado sin, porque ni permiso ni perdón piden. Entonces, por eso hay que romper el silencio, hablar de esto en voz alta, porque el silencio da permiso a ese abusador o abusadora, porque los abusadores nomás son hombres. No, no, para nada. Partido ahí, igual, hombres o mujeres pueden ser niños. O a veces los niños más grandecitos. Y edades también. Los jóvenes igual pueden ser abusadores, abusadoras. Y recuerden, uno llega a poder saber lo que está pasando si observamos, escuchamos y hablamos del tema para prevenirlo. Para poder decir que esa persona ya no va a tener el mismo poder de hacer lo que ellos quieran con los niños y niñas, ¿ok? Entonces, los mensajes para prevenir el abuso sexual intrafamiliar. Usted gusta leer las primeras tres. Tú eres especial e importante. Tu cuerpo es tuyo. Tienes el derecho y tienes mi permiso para decirle no si alguien quiere tocarte en una manera que te hace sentir incómodo. Si te da miedo o te hace sentir confundido, aunque esa persona sea un pariente o un conocido íntimo de la familia de cualquier edad. Allí desde, muchas gracias, quiero que voltee con la persona en seguida de usted y la mire a los ojos y diga, tú eres especial e importante. ¿Voltee con la persona? Ustedes, ¿saben por qué? Porque a veces caen un pico a nosotros, a ver, que yo soy especial e importante. Entonces, yo ahorita les digo que cada uno de mis seres son especial e importantes como hijas e hijas de Dios que somos y que nadie merece este tipo de toque o incidente que vaya cruzando su vida y que su cuerpo es suyo y que ustedes van a poder enseñarles a sus hijos y seres queridos cómo cuidar. Y tienen el derecho de decir no. Y uno tiene que empezar con el ejemplo, ¿no? Si yo no quiero ir o no quiero ir a la reunión el miércoles en mi casa, tenemos una costumbre muy deliciosa que no nos nace decir no, pero decimos, ¡ay, qué bonito! Sí, claro que sí, ahí voy a estar. Y llega el miércoles y allá el jueves, llega el viernes y no me aparecí, ¿no? Y luego cuando te vuelven a invitar, pues, sí, claro que sí, con mucho gusto ahí estaré. ¿Qué tiene de malo decir? Ah, señora, muchas gracias por la invitación, pero no puedo ir. Nomás no nos presentamos. Hay que romper esa costumbre. Si no quiero ir, ¿saben qué? Buenísimo, porque no tiene nada de malo. Pero no sé por qué no nos gusta decir no de verdad, sino que bueno, pues, está bien. Y también a los hijos les decimos, no vayas a mentir, ¿eh? Es pecado, no vayas a mentir. Luego llega la comadre, que le demos 50 dólares de chaperware. Ah, ahí viene Juanita. ¿Sabes qué hija? Tocó la puerta, a ver, dile que no, no estoy. Llega la niña en la puerta, dice a mi mamá que no está. Entonces, ¿qué le enseñamos a los hijos y hijas con esos 70? A mentir, a cubrir y poner la cara de porque uno no puede. Hay que ser congruente. Eso es de bien. Bueno, 5, 6 y 7. ¿Usted? Perfecto. Hay secretos que no debes guardar. Hay partes de tu cuerpo que son privadas. Tú tienes el derecho de decir no. Si alguien quiere tocar tu pene, tu vagina, senos, tus glúteos, enséñales la diferencia entre buen contacto y un mal contacto. Esa roba quiere decir niño o niña. Enséñales, ¿verdad? Es para incluir a todos. Entonces, ya sabemos y les he dado como la herramienta de cómo hablar de un buen contacto o mal contacto. 7, 8, 9 y 10. Señor, ¿gusta leer? 7, 8. Eso es muy importante porque vuelvo a repetir. Algunas veces cuando éramos niños, y digo los adultos porque uno tiene que dar esta enseñanza. Llegamos a confiarle a alguien algo y papá o mamá te dijeron, no, cállate la boca y no puede ser. ¿Verdad? No sé si se lo puede decir. Pero suele suceder. También suele suceder que ya cuando nos dicen eso, es menos probable que comparten algo más. Y ningún niño o niña merece una experiencia de abuso sexual. Una de las promotoras del grupo dijo que el abuso sexual es algo que te marca por vida. Por decir, esta soy yo. Y me tocó mi papá y nadie me creyó. Yo mantuve, quise decirle a mi mamá o a mi abuela y nadie me creyó. Entonces, crezco yo y sigo cargando porque las cosas de la vida te afectan. No puedes decir que de mentirita sucedió. Entonces, yo nazco, como dijo un amigo, como el alma nace de un ser, es como el cristal, limpio, claro, sin manchas, sin fractura. Llega a suceder un incidente y voy cargando con esta fractura. Por más que la planche, ya no es igual. Entonces, por eso les pido a ustedes que rompan el silencio, ármense de valor para hablar de las cosas que se pueden prevenir. Y este abuso sexual se puede prevenir. Y pueden tomarlo, tienen el material en sus manos, practiquenlo como un ser conocido para poder practicarlo con sus hijos y hijas. Entonces, entre más el silencio, más permiso le damos a los abusadores y abusadoras. ¿Ok? ¿Alguna? Ah, lo hemos terminado. Y tenemos que creer que le vamos a creer a los niños, ¿no? Entonces, nueve y diez. Señor, ¿usted gusta leer nueve y diez? Y nueve. Si alguien te toca de una manera que no está bien, no es tu culpa. Diez. Enseña a ver a la verdad que tienen opciones entre estos 15 años y 10, pero no es tu culpa. Está muy bien. Muchísimas gracias. Estos son mensajes como de seguridad personal que para poner en práctica ya le den a los niños. Recuerden, si en algún momento dado alguien llegó a tocarnos a un ser querido, no es culpa de este niño y niña. Uno, recuerden, el abuso sexual, el abuso sucede con una persona que impone su voluntad a otra. El niño, la niña, no lo buscaron, no lo pidieron, no les gustó, porque un niño o niña no puede consentir a un abuso sexual. Fíjense muy bien con el material que tengan en sus casas, películas que ven, películas que ven, porque muchas veces los niños los encontramos, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá tenía la alarma, y por más, el escondite más profundo que era abajo del colchón, pues ¿en dónde se va uno de Mertichi? En todos los hombres, no debe de andar. Entonces, si tienen cosas que son de adultos, póngalas en lugares que no sean a la alcanza de los niños. Esto incluye en pornografías, libros, películas que no son apropiadas de edades pequeñas. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo sé que fue una presentación de Ecoprens, les tengo otro regalito, les tengo otro regalito que son estas cartelitas para su identificación. Algo de este... Claro, yo les he ido a placer el cartelón. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Gracias. Gracias.